Y vamos, 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 pum, ¿cómo están gente linda? Amigos míos, saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todo. Estamos en un nuevo, ¿quiere vídeo del mundo de redacción? Y hoy vamos a reaccionar a esta nueva ronda de chistes, vamos con todo, púchale like. Sí, quiero que le dejes tu coqueto, virginal, suburento, hermosísimo y extrovertido like, claro que sí, ponemos pausa a la música y vamos con todo, es el turno del Sin Censura Dead Room. Don Carter, weón. No, Don Carter, sí, el Don Carter es el que acabamos de ver en el vídeo anterior, de las claras de huevos. Gustavo, más o menos en la misma senda. Me lo pidieron del Switch. Más o menos en la misma senda. ¿Se acuerdan de Heidi? Ya, está tan grande Heidi y Pedro. La verdad que Heidi como cabrita saltaba arriba los picos. Ya, nos fuimos a la mierda, inmediatamente hermano. Como en el campo así. La verdad que en un momento se dan para los pastizales con el Pedrito. ¡Kaiji! 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 ¡Mirame! Y ahora loco para el loco. Era como rombo ese Pedrito. ¡Kaiji! ¡Kaiji! Y se fueron para allá. La cuestión es que ya Pedrito, ahora te voy a dar lo tuyo, lo tuyo. O sea, y Pichino, el pájaro culé anda por el otro lado. No te preocupes. Ya, 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 ya. Entonces la cuestión es que no pueden venir a ver, no pueden venir a ver, no pueden venir a ver. MedInteractiva Comienza a locutear Heidi. ¿Qué...? Al final, hay esas cámaras. ¡Nooo dios! ¡Nooo dios! Comienza a locutear Heidi. Es lo mejor y de repente llega el otro personaje. ¡Ehhh! ¡eh! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que viene Clarita. No, tranquilos si vienes Zoy. ¡Ohhhh! Este chiste se lo había escuchado a Don Carter Pero de diferente forma Ahora, ¿quién lo contó primero? Vamos a darnos cuenta inmediatamente Parece que él fue el primero que lo contó Sí, sí Sí, sí Él lo contó primero Lo contó el guatón becerra de la fruta Este es de una pareja también que eran bastante fogosos Donde podían hacer el amor lo hacían Entonces tenían varias fantasías Y de repente un día van a ver al ginecólogo Para que los orientes que podían hacer ya de nuevo De todas las cosas que habían hecho en su vida Entran al ginecólogo Buenas tardes, pónganse cómodos Y los dos se tiran arriba de la camilla Y se agarran a becos Ya empezaron a meter y póngale Daban por arriba, por abajo, por delante, por detrás Por todos lados, y el doctor así para atrás Ahí en el escritorio los compadres Oye, pero paren, paren, paren Pero qué es lo bueno estar ni ahí con el doctor Ni con nadie Al final uno para cada lado así Y el compadre prendió un cigarro así Ah, doctor la cagó Ningún respeto con el doctor, weón Y el doctor, pero para adentro así, ¿eh? Entonces dice Pero cómo se te ocurra hacer eso en mi consulta Degenerado de mierda Lo que pasa es que nosotros con mi mujer Estamos tan ardientes, doctor Que lo único que queríamos era hacer el amor De la consulta suya, doctor Bueno, y por qué no te vayas a un motel caliente mierda Dice, bueno, porque el motel me cuesta 40 lucas, po' Bueno, y mi consulta también cuesta 40 lucas Sí, pero aquí el ISAPRE me reembolsan a mi tapo El estado en la consulta del médico, claro Le pone la mitad de la plata, weón Oye, este era un niñito tartamugo ¿Ya? Ah, que siempre ayudaba a la mamá en todas las cosas Era un niño muy comprometido con la mamá Entonces la mamá le gustaba coser Tenía su negocio en la casa Entonces hacía reparaciones Entonces se estaba haciendo una basta en la señora Y se queda sin hilo negro Entonces le dice a Juanito, Juanito Decía que vaya a la señora en la esquina Y traiga hilo negro Entonces Juanito, que es muy evidente Porque él ayuda a la mamá todos los días Comprometido con la señora Fue, fue tartamugo Fue a comprar a la señora Entonces llega al almacén Entonces llega a Juanito Y, 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 y lo tiene negro Entonces le dice ¿Qué? Te cre 이것도 No entendía nada Y, y, y... Y vender Entonces Anda de nuevo, Juanito Traeme hilo negro Hilo tiene negro Hilo tiene negro Por favor Necesito entregar esta basta Un caballero acá Tengo que vender esta basta Esta vendía Entonces, no Por favor, Juanito Yo no puedo dejar Porque estoy aquí Viste que tienen que El hilo Lo tenía tomado No tiene No puede No puede soltar Escarga Vaya por favor Entonces Entonces llega a Juanito señora, y lo tiene negro oye, cabrón, mierda cuéntame, señora, y lo tiene negro y lo mandó de vuelta de nuevo a Juanito usted se llega a Juanito, súper achacando trajiste Lilo no, le dice bueno, ando Oscar de Lilo Negro parte de nuevo Oscar de Lilo Negro chau, 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 chau tercera vez entonces la vieja lo ve que viene a venir dice le tenía más odio que la mierda parecía al exorcista y a la señora entonces llega y lo tiene negro la señora ya está indignada porque se lo baja, sí, mira, lo tengo negro y lo tiene más desenrollado la coche se va a dar de huevé y lo tiene más desenrollado ¡DON CARTER, HERMANO! ¡DON CARTER, HERMANO! entonces se ve que los turistas andaban para todos lados con los boteros ahí en esos botes y le pregunta a un botero oiga, le dice ¿cuánto sale a andar aquí en el río Jordán? le dice 500 dólares, le dice está más hueón, le dice 500 dólares por hueón oiga, señor, pero piense usted que aquí en este río caminó Jesús sobre las aguas con los precios que cobran los hueónes claro, ni cagando pero limpiecito el chiste, hermano bien limpio un poco para revivirme ¿ya? este era un llega a un consultorio un campo por allá ¿qué es un campo? algo donde no llegaban los consultorios no sé, no conozco más pero para adentro, así para el interior nunca llegaba a un consultorio entonces llegan los huacitos y los huacitos ahí y como tenían pocos instrumentos los instrumentos se ocupaban se digamos, se mandaban a desinfectar le ponen a grandes temperaturas con agua caliente, qué sé yo y la señora venía a hacerse a revisarse el pavanicolado todo el sistema ¿ya? ¿ya? el productor femenino entonces llega la la señora a atenderse ahí todo el cuento y como y este aparato se llama espéculo y venía recién espere un poquito que hay que esperar el espéculo ¿cómo está usted? bueno, aquí estábamos feliz que venga la doctora a atendernos acá esta primera vez que me lo van a revisar esta primera vez que me lo van a revisar a mí me lo van a revisar pero nunca me han revisado esto una vez nomás me ha visto el ojo de la papa y nunca hay nadie más me lo ha visto se ría buenamente la señora y llega el espéculo así con cuidado aquí está ya, cuidado y lo pone ahí y la señora como que dice se hace un perdón, está caliente no, un poquito nervioso nomás está caliente el espéculo porque lo estaban lavando el espéculo con agua caliente ¿no? para desinfectarlo anteriormente y resulta que le preguntan si está caliente y le dicen no, solamente nerviosa Gustavo me cierra la rutina sin censura de Lucho Arena Jr. ok chicos lo dejamos acá porque me parece que va a empezar a tocar la guitarra ¿no? hacer una canción viene una rutina completa me parece bueno, vamos a empezar a cantar entonces primero se viene una rutina completa pero bueno chicos déjame en comentarios ¿qué opinas? ultra mega genial fabuloso like no te vayas sin dejarme un like si te gusta este tipo de contenido déjale tu mega genial fabuloso like comparte en las redes sociales claro que sí apoyas este canal para que siga creciendo y también obviamente a difundir estos tremendos humoristas besitos enormes a ti a tu hermosa preciosa familia y suscríbete si no eres parte de la familia me apoyarías muchísimo a seguir creciendo creador de contenido youtuber de habla hispana al igual que tú besitos bye 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 chau bye gente linda